Es una de las obras de teatro más esperadas de esta temporada. Es Sofoco, se cuenta con un elenco de lujo encabezado por Paz Padilla, Lolita, Fabiola Toledo y Ana Hurtado. Hasta el Teatro Nuevo Apolo de Madrid se acercaron muchos famosos que no querían perderse esta obra, que además cuenta con el aliciente de que el vestuario ha sido creado por Agatha Ruy de la Prada. Gran parte de los compañeros de Paz Padilla se dieron cita, como es el caso de Lidia Lozano,